La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos, mis hermanas. Soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, alzando Jesús los ojos, vio unos ricos que echaban donativos en el cepillo del templo. Vino también una viuda pobre que echaba dos reales y dijo, ¿Saben que esa pobre viuda ha echado más que nadie? Porque todos los demás han echado de lo que les sobra. Pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, seguimos con el lema, oración y precaución. Y hoy, el Señor nos pone el ejemplo de esta viuda que dio todo lo que tenía. Es una referencia muy importante, mis hermanos, mis hermanas. Porque muchas veces somos poco generosos. Y es importante dar hasta que nos duela. Y no dar lo que nos sobra, sino lo que tenemos. Y si nos vamos más allá, el Señor nos pide la ofrenda, que seamos generosos con la ofrenda. Pero más que las cosas materiales, la ofrenda que a Dios más le agrada es nuestra propia vida. Hoy, el Evangelio, pues, nos muestra el ejemplo de esta viuda. La viuda, reiteramos, da no lo que le sobra, sino lo que tiene. Y nosotros, ¿cómo es nuestra ofrenda? ¿Damos de lo que nos sobra o realmente damos lo que tenemos? Esta posición, esta donación, es alabada por Jesús, es reconocida, es exaltada por Jesús. Y por eso pone a esta viuda como un modelo para cada uno de nosotros. O sea, ¿qué nos quiere decir la palabra, mis hermanos? ¿Qué es lo que el Señor quiere resaltar en este día? Sencillamente, que como esta viuda, nosotros debemos poner en manos de Dios, sin preocuparnos ansiosamente por el futuro. Debemos ponernos en la mano de Dios. Esta viuda, mis hermanos, mis hermanas, debe representarnos a cada uno de nosotros. El pueblo de Dios simboliza al pueblo de Dios que da todo lo que tiene. Representa al pueblo de Dios que busca su apoyo solo en Dios, en su palabra. Representa al pueblo de Dios que confía absolutamente en Dios y dona lo que es y lo que tiene para Dios y para los hermanos. Mis hermanos, hoy Jesús nos quiere también enseñar a cada uno de nosotros que lo más importante no es la cantidad, sino la disposición, sino la entrega de esa ofrenda que está conectada con el corazón. Porque a Dios le agradó, a Jesús le agradó la ofrenda de esta mujer, porque representaba la generosidad de su corazón. Representaba la entrega total de esta mujer a Dios. Hermano, hermana, ¿cómo es la ofrenda de cada uno de nosotros? Que ojalá, mis hermanos, mis hermanas, la ofrenda de cada uno de nosotros sea agradable a Dios. Que el Señor le agrade tu ofrenda. Y reiteramos, no solamente la ofrenda material, sino que nuestra vida le agrade a Dios como una ofrenda generosa. Señor, nos encomendamos delante de ti y hoy te pedimos la gracia de ser ofrendas agradables para ti. Amén. Mis hermanos, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad, eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad, eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda.